Hola amiguito, les voy a mostrar este libro de dinosaurios y les voy a leer algunas curiosidades. Plantas para todos. Las crías de los herbívoros mordisqueaban las plantas del suelo y los brotes tiernos. Los adultos llegaban a las hojas altas y con los dientes o el pico las cortaban, arrancaban y masticaban. Aquí se puede ver algunas informaciones y esto está mostrando que estos son estos tipos de dinosaurios y guanimodos. ¿Qué comían los dinosaurios? Unos eran herbívoros, pues alimentaban de plantas y otros eran carnívoros. También los habían que comían de todo. Tiranosaurio, cabeza. Los dinosaurios que comían carne tenían la cabeza enorme. Aquí se puede ver al dinosaurio que mató a otro dinosaurio. Ahí se puede ver que era entorno lagar y todo. Ahora vamos a ver otro. Este se pone más interesante. Bueno, vamos a ver este primero. Tipos de dientes. Podemos conocer lo que comían mediante el estilo de sus dientes. Crano de carnívoro. Dientes largos, curvos y afilados. Mandíbula. Aquí está la mandíbula. Y estos son los dientes. Bueno, la mandíbula aquí al lado. Mandíbula fuerte. Aquí vamos a ver cráneo, herbívoro. Dientes. Aquí están los dientes pequeñitos. Aquí se puede ver el pico. Aquí es la mandíbula. Fina. Mandíbula fina. Aquí vamos a leer esto, que parece que es muy interesante. Dientes herbívoro. Eran pequeños delante, tenían pico. O dientes afilados para cortar ramas duras. Y hasta dientes planos para triturar las plantas. Dientes de carnívoros. Los dinosaurios carnívoros tenían mandíbulas y fuertes y muchos dientes. Curvos muy largos y afilados para matar a mordiscos y descargar la carne. Aquí se puede ver el dinosaurio Rex, que mató a alguien y tiene sangre. Bueno, vamos a ver esto. ¿Cómo cazan los dinosaurios carnívoros? Unos utilizan las garras para atrapar a sus víctimas. Pero otros las mordían directamente de ino... de ino... de ino... no nico. Aquí pueden ver... a ver. Los pequeños cazaban en grupo, los dinosaurios carnívoros de pequeños tamaños cazaban en grupo para poder atacar dinosaurios que fueran el doble de grandes. Entonces, al ser pequeños, al ser pequeños, eran ligeros, así que corrían tras la víctima y la atraparan con las caras. Ahí se puede ver... Clavándose las... mientras descarraban la carne con los dientes. De ino nico... Tenontosaurios. Ahí se puede ver... Ahí lo voy a colocar. Que están matando a este dinosaurio con las caras. No sé si se pueden ver, pero... Se puede ver la sangre que está corriendo. No sé si se puede ver bien, pero aquí estamos viendo... Aquí se puede ver esto, las caras... Ok. Esto no lo leímos, chicos. Vamos a leerlo. Los grandes carnívoros embestían... Gracias a sus enormes cabezas y fuertes mandíbulas. Embestían a la presa con la boca abierta, sujetándola con los dientes y curvos y afilados, y matándola a mordiscos. Ahora, vamos a leer esta página y nos faltarían... Nos falta esto. Así que vamos a leer esta. Es muy importante para que sepan, así que... Si hay niños que están... Que si tienen este libro, por favor, lealos. Si no saben leer, piden de ayuda a sus mamas. Bueno, los dinosaurios por dentro. Estos animales podían moverse gracias a los fuertes músculos que... Ahuyentaban su peso y magia en número. Imaginan el número de huesos que tendrían con los grandes que eran algunos. Aquí podemos ver. Podemos ver todo este dinosaurio. Vamos, estos son los músculos. Aquí están los pulmones. ¿Qué son estos? Bueno, vamos a leer aquí abajito. Los músculos de la cola. Sus pesados músculos movían la cola y servían de contrapeso para su enorme cuerpo. Aquí. Ahora, aquí se puede ver... No sé si está el corazón aquí, como los humanos. El corazón es chiquitito. Ahora vamos a leer esto. Los músculos del cuello. En los dinosaurios carnívoros, los músculos del cuello eran muy fuertes para poder sujetar su enorme cabeza y soportar el choque de sus grandes mandíbulas contra el animal al que atacaban. Aquí se puede ver el cerebro. Uy, qué chiquitito. Mira. Ahí, vamos a verlo. Está el cerebro donde está apuntando. Bueno, ya. Las vértebras del cuello. El largo cuello de los dinosaurios herbívoros se sostenían gracias a que cada vértebra se unía con las siguientes. Con las... Con las siguientes. Aquí vamos a ver esto. La vértebra es esto. Aquí vamos a ver los pulmones que solo son diferentes. Y aquí está el corazón. Vamos a ver la última. Conoce algo más sobre el mundo de los dinosaurios. Una de las explicaciones que se han dado de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años es que un meteoro chocó contra la tierra. El calor generando por el coche, generando por el choque, provocó grandes incendios, terremotos y un cambio climático. Los dinosaurios y otros muchos animales no resistieron y murieron. Bueno, eso fue todo durante este libro de los dinosaurios. Espero que les haya gustado este video. Y adiós amiguitos. Suscríbanse en muchos likes.